El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando huellas de dicha y cor. Tres y cuatro, construyendo desde el amor, aquí con Agustín, para empezar este paso a paso. Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora con nosotros. Hoy con un tema que los que vieron el promo, todavía estamos definiendo aquí, ¿cómo decirlo? Waldorf, Oswaldorf, pero lo más curioso no es eso. Lo más curioso no es eso. ¿Por qué se llama metodología Waldorf? ¿Por qué? Porque yo estaba consultando y me pusieron a buscar a Rudolf. Buscando a Rudolf encontré a Waldorf. Pero Rudolf no es el reno del villancico, sino que es el creador de la metodología Waldorf, que debería llamarse Rudolf. Pero se llama Waldorf porque... Mejor dicho, está mal enredado. No, la mamá, ¿sabe por qué se llama Waldorf? Que es lo más curioso y esa está muy bonito. Porque a Rudolf le pusieron a hacer una escuela para los hijos de los empleados de una compañía de cigarrillos que se llamaba Waldorf Astori. Y de ahí viene la metodología Waldorf. Y no se quedó con el nombre del creador, sino con el de la compañía donde empezaron a hacer esto. Ese es nuestro tema de hoy, metodología Waldorf. Está más enredado que el álgebra de Waldorf. De Waldorf. Pues bueno, aquí lo desenredaremos. ¿Cómo? Con nuestros invitados, con nuestra vida real, con Agustín que está con nosotros, con nuestra experta y con ustedes. Que se comunican al 268-6033 para que nos cuenten sus preguntas, sus experiencias, si conocen de la metodología, si la aplican en la casa, si sus hijos están en una institución donde manejen la pedagogía Waldorf. Díganos, cuéntenos. Compártanlo para que todos sepamos de eso. A ver qué podemos aprender como una de las nuevas herramientas aquí en Paso a Paso. Es una de las, no diría nuevas, porque realmente la metodología no es nueva, pero de estas que han ido tomando, resurgiendo, tomando fuerza. Una de ellas es la Waldorf, que ha tomado mucha fuerza. Que hay mucha gente interesada en conocer más acerca de esta metodología, de esta pedagogía, de este método. Porque es, digamos que, parte de un principio muy bonito, que es como lo que busca afanosamente hoy la humanidad. Que es formar al ser humano en el ser y no en el saber. Es cierto, para que a partir del ser pueda saber, no al revés, como suele ocurrir. Primero nos forman en el saber, disque para ser. Y bueno, muchos padres hoy han tratado de darle la vuelta a esto, porque queremos seres humanos íntegros, que se formen justamente primero en el ser, para que luego estructuren su saber, que es como el deber ser de todo esto. Y pues esta metodología le apunta mucho a eso, por eso hay mucha gente interesada, han pedido mucho este programa. Y a propósito de algo que se está cosechando en esta ciudad, de lo que también vamos a contarles, pues hemos traído de nuevo este SEDA paso a paso para ampliar la información, para conocerla. Habrá muchos interesados en que sus hijos se formen y se eduquen bajo este modelo, y pues aquí queda como una opción. Se vale no estar de acuerdo, se vale ser un fan de la metodología, aquí todas las posturas son válidas, y como siempre decimos, es una más que se echa dentro de la bolsita. Ustedes sacan y cogen la que quieran, las que les funcionen, y las que no, simplemente las dejan a un lado para que las usen otros, a los que posiblemente sí les funcionen. Todo se vale. Es que me gusta mucho y me parece muy atractivo el tema, porque es que no es un tema de moda, no es algo de moda. Voy a contestarle a Moni, es que me interesó tanto que me puse a investigar, eso se creó en 1919, eso no fue ayer, hace mucho rato. Y hay más de mil escuelas, dos mil jardines, en más de 60 países del mundo, o sea que es una cosa que si ha funcionado, si ha perdurado en el tiempo, es por algo. Invitados a llamar, 268-6033, nos conectamos con este video al que espero no sean muy indiferentes. Hermoso, hermoso video, muy bien hecho, lo hizo una niña de 20 años, fue ganadora de un importante premio y narra una historia muy bonita que justo tiene que ver con el ser. Bonito mensaje para iniciar nuestro programa, a veces somos tan indiferentes a tantas cosas y la solución está ahí, a la mano, a la derecha o a la izquierda, pero podemos hacer mucho por nosotros y por los demás. Estamos en paso a paso, antes de recibir a nuestra vida real, vamos a la línea porque ya hay llamada, está Liliana con nosotros en el 268-6033. Mamá de Sara, Liliana, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Leo. ¿Qué edad tiene Sara? Sara tiene 8 años, un saludito a Mónica también. Muchas gracias, un saludo especial. Los vemos todos los días y los repetimos a las 8 de la mañana. ¡Qué bueno! Eso se llama ser doblemente fanático, muchas gracias. Bueno, sí, yo estoy muy interesada en el tema de la metodología Valdor porque precisamente es uno de los sueños que nosotros tenemos con nuestra hija para que ella se eduque, lo que ustedes decían, con las cosas de la vida real y luego aprenda sobre la vida cotidiana. Ok, pues entonces muy atenta a tomar nota porque a propósito de sueños, eso es lo que va a pasar en esta ciudad, algo, no sé si ya para ti, pero pues te pueden caminar, el tema lo vamos a desarrollar y para otros que vienen detrás quizá sea la mejor opción para arrancar. Así que muy conectada tú y los demás interesados porque aquí comienza y ya está lista nuestra vida real. ¡Gracias! Ana, que tiene muchas cosas para contar con una locura de tres, una locura muy rica que la vive muy delicioso y que se la goza y vale la pena contagiarse. Ana, gracias por estar acá, por contar esta historia, es un método, como ya decíamos, antiguo, pero que ha tomado mucha fuerza, particularmente en esta ciudad está pegando duro. Tú has tenido la experiencia, elegiste este método para tus hijos y cómo fue esa decisión y qué ha pasado. Bueno, no les cuento que cuando tuve a mi primer hijo y ya empecé a buscar jardines, guarderías, yo dije verdad que yo sentía que quería algo diferente para ellos, ¿cierto? Como algo donde ellos pudieran ser un poco más libres, más cada uno con su personalidad que es tan diferente, pues aunque tengo tres, todos son súper distintos. ¿En su esencia? Sí, en su esencia, entonces empecé a buscar qué había en la ciudad y realmente yo vivo en Envigado, no encontré mucho en el sector, pero me encontré con la pedagogía Waldorf, empecé a investigar más sobre el tema y me enamoré, pues pero locamente, así medio fanática como dices tú. Y yo dije, no, yo tengo que buscarla y encontrar un lugar donde mis hijos puedan estar presentes y encontré el colegio donde ellos están actualmente, Agustín y Oliver, y de ahí surgió como, vi esa necesidad en la ciudad, donde fuera un lugar, un espacio que fuera la extensión del hogar para muchos niños. O sea, la extensión del hogar es donde uno hace labores en la casa, donde uno mismo ayuda a preparar la comida que se va a comer y eso es lo que ellos viven en este momento en el colegio y lo que me gustaría darle la oportunidad, digamos, a la ciudad y al sector. Pero antes de que cuente el chiva y la chiva, antes de llegar a la chiva de lo que yo decía va a pasar en esta ciudad, ¿qué ha pasado con esa metodología? ¿Cómo son ellos? ¿Cómo lo vivo? ¿Qué notas, sin ánimo de comparar, pero si no de diferente en cuanto a otras metodologías de los hijos de tus amigas? No sé, porque uno cuenta, ¿no? Es que el miedo en el colegio, es que llegan las tareas, es que, ¿qué pasa aquí? Bueno, eso fue pues precisamente lo que me enamoró Moni, es que ellos conservan, digamos, de cero a siete años, que ellos estén en la etapa de la imaginación, de la creatividad, no hay nada estructurado, digamos, para ellos y eso lo siento pues con ellos y lo vivo en la casa. Entonces la idea es seguir con ellos unos ritmos, ¿cierto? Que eso nos lo dicen todo el tiempo, que es muy sano para los niños. Y yo lo siento en ellos porque ellos son tranquilos, no son de los que hacen pataletas, obviamente como cualquier niño en su momento se lidiará, ¿cierto? Pero no es el común de todos los días porque nosotros manejamos unos ritmos, o sea, desayunamos, almorzamos, comemos y nos dormimos a una misma hora. Y eso les genera a ellos mucha tranquilidad, ¿saben qué sigue? Entonces yo les digo y no como que chocan con eso, sino que lo vamos haciendo todos los días. Digamos, tratamos de que los juguetes sean mucho más conectados con la naturaleza, que tengan un sentido, que se sientan, ¿cierto? Que transmitan algo, entonces también es muy bueno que sean juguetes orgánicos, piedras, palos, que tengan muchas cosas de construir. Pues hay ahorita miles de juguetes de colores divinos, pues espero que sea mucho para ellos imaginar y hacerlo. O sea, digamos, ellos pueden pasar un rato gigante ahí tranquilos. O sea, no tienen esa necesidad como del juguete que llame la atención. Interactuar con el juguete, no ven qué hace el juguete solo. Total, sí, como que eso me ha gustado mucho en ellos y lo vivo con ellos. ¿Cómo lo dan con la tecnología? Mira, amor, nosotros también tenemos como esa regla en casa. En semana nosotros no vemos televisión. Y digo que nosotros, porque uno también se tiene que meter en el cuento, ¿cierto? Porque uno no puede decir como, vos no lo hagas, pero yo sí lo hago, ¿cierto? Porque realmente no los estás dejando vivir el momento y que jueguen, que es el momento donde ellos realmente van a aprender, a explorar y a conocer, ¿cierto? Entonces nosotros no vemos televisión en la semana, el fin de semana vemos ya ratos. Se nota que no va en televisión, ya tienen tres hijos. El fin de semana pueden ver en compañía de nosotros tiempos cortos y ojalá cosas que aprendan. Pues como que les enseñen algo y les deje algo, nos gusta ver magia salvaje. Pero eso es un principio de la metodología o un principio de la familia. Sí, hace parte de la pedagogía porque es lo que hablábamos, ¿cierto? Que sea como que ellos tengan espacio libre donde estén todo el tiempo jugando, imaginando, creando. Agustín es el mayor, ¿cuánto lleva bajo esta metodología? Los dos, Agustín tiene cuatro, Oliver tiene dos y llevan un año, digamos, dentro de la pedagogía. Y uno asiste a una entregada de notas y ¿qué pasa ya? ¿Qué pasa? Bueno, cuando uno se inscribe como tal, no solamente inscribe al chiquito, sino también la familia. Entonces, uno también tiene que capacitarse un año. Digamos, mi esposo y yo llevamos un año estudiando, yendo y formándonos para ser parte de ese acompañamiento. Entonces, no, las entregas también son como en cualquier lugar. Pues, digamos, cómo está el desarrollo del chiquito, cómo se comporta con los amigos, cómo está la parte motriz. Es todo, solamente que ellos manejan herramientas para lograr lo mismo de una forma más espontánea, menos estructurada. Entonces, es como llegar a lograr lo mismo con los otros chiquitos, pero a través de otras formas más artísticas. Ellos, pues, obviamente tienen edades diferentes, se llevan dos años. Sí. Y están juntos, comparten salón, están separados, porque entiendo que es otra de las grandes como ventajas, pues, para mirarlo hoy en términos muy positivos. Claro, como es la extensión del hogar, hay chiquitos y grandes, y eso es lo que hacen también en la pedagogía, que se puedan mezclar. Ellos en este momento no están, pero el próximo año van a compartir un año juntos, porque hay niños de cuatro años a siete años, y los chiquitos, que es maternal, es de dieciocho a tres años. Entonces, la idea es que tengan grandes para que los imiten, para que ellos ayuden. Entonces, si no se saben quitar los zapatos, que el grande pueda ayudar al pequeño a hacerlo. O sea, no que la maestra esté todo el tiempo, haga usted, ¿cierto?, sino que entre ellos mismos se colaboran, se enseñan y aprenden. Entonces, eso me ha gustado también mucho, Moni, de que se unan. Muy interesante. Vamos a la línea, porque está Daniela, mamá de Jeremías. Daniela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, muy bien. ¿Qué edad tiene Jeremías? Dos años. Perfecto. ¿Cuál es tu pregunta o tu experiencia con nuestro tema de hoy? Bueno, tengo dos inquietudes muy específicas. La primera, quisiera saber la diferencia entre la pedagogía Waldorf y la educación tradicional. Y la segunda es, ¿qué tan incluyente es la pedagogía con los niños con algún tipo de discapacidad cognitiva? Perfecto. Daniela, ya Leo, como siempre, muy juicioso ahí tomando nota para hacerle tus preguntas. Ahora es la experta, aunque esta vía real va camino a ser experta. ¿Qué pasa cuando los papás no se forman? O sea, es necesario que los papás se formen, no funciona si los mandamos a estudiar bajo este método, pero en la casa funciona de otra manera. Sí, o sea, digamos, en todas partes tú encuentras donde si entras con el niño a una pedagogía porque dices, ay, qué rico, él va a estar muy bien, pero si tú no te comprometes, pues no haces nada, porque la idea es que después que salgan del colegio, de la jornada de la mañana, puedan continuar. Y en ese sentido, ¿qué ajustes han tenido que hacer, por ejemplo, en la casa? Televisión para mi esposo, pues a él sí le ha dado muy duro al principio, digamos, el teléfono. ¿Hace un año? Sí, hace un año. ¿Se fue el teléfono? ¿Tables celulares no existen o sí? Sí, no, no existen. Ellos también se ven tentados, pero como te digo, como ya saben que eso es lo normal, pues no pasa nada, ¿cierto? ¿Qué más cambios? Digamos, la alimentación también es otra parte fundamental, digamos, de la pedagogía, que es ojalá orgánico, muy saludable, menos azúcar, que también se hace desde el colegio, desde el jardín, entonces también la idea es esa continuidad en la casa. ¿Ellos cosechan algo de lo que se come? Sí, eso es lo ideal, pues uno tener, ojalá, pues yo tengo una huerta, pero sí, ojalá uno poder, porque hace parte del diario, digamos, de acuerdo a la época del año, ellos mismos hacen las huertas y pueden recoger, digamos, los frutos o las lechugas o romero. Pues esta es la historia de Ana como vida real, como mamá que ha elegido este método para educar a sus hijos y la historia de su emprendimiento que tiene que ver todo con Valdor, que la voy a dejar para el final, para la práctica, para que muchos interesados se queden ahí pegados a ver a dónde pueden ir sus chiquitos a educarse bajo esta metodología y no solo sus chiquitos, como lo ha dicho Ana, también la familia, la familia entera. Ana, muchas gracias por ahora, la voy a despachar un momentico para que venga la experta y al final viene y nos cuenta de que se trata todo, todo, todo se va a saber, así que nos vamos al corte, ya volvemos. Nos vamos a la pausa con la frase en paso a paso. La frase dice, nuestro más elevado propósito ha de ser formar seres humanos libres, capaces de impartir desde sí mismos propósito y dirección de sus vidas. Frase de Rudolf Steiner, creador del método Valdor. Estás viendo Paso a Paso. Todo más hincapié está en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden paso a paso arroba telemedellín punto tv, videos, fotografías, grandes citas, pequeñitas, aprovechen esta época de vacaciones para eternizar esos recuerdos, tomar fotografías y compartirlas con nosotros. Hablamos de la metodología Valdor, Valdor, y ya viene nuestra experta aquí en Paso a Paso. Liliana Espinosa, Liliana, bienvenida, ¿cómo estás? Lili, bienvenida, gracias por estar acá. Liliana viene de la Asociación Culturalma y es licenciada en filosofía y letras con más de 33 años de experiencia en la metodología Valdor. Además, mamá de María Alejandra y Jorge Mario. Liliana, bienvenida. Muchas gracias, gracias por invitarme. Tiene cara de Valdor, así va a ser a Navidad, en unos añitos. Lili, gracias por estar acá y empecemos por resolviendo la gran incógnita que es el método, la metodología, la pedagogía Valdor. ¿En qué consiste? Bueno, ahora Leo, muy juicioso, muy estudioso, investigó e hizo la tarea. El próximo año se celebran los 100 años de la pedagogía Valdor y toda la comunidad desde Europa y por todo el mundo vamos a estar muy atentos para esa celebración. Y sí, son 100 años desde que fundó su primera escuela, Rudolf Steiner, quien realmente quería, él sentía que la pedagogía tradicional ya no aplicaba, ¿cierto?, como al ser humano. O sea, desde hace 100 años estamos pensando eso. Sí, a finales del siglo XIX lo estaba pensando porque él sentía que teníamos un hombre, un ser humano que, con una concepción binaria, mente y cuerpo. Entonces empieza a decirnos que los seres humanos, va más allá, dicen, no somos binarios, no trimembrados, porque somos físico, anímico, espirituales. Con la concepción del hombre trimembrado físico, anímico, espiritual, empieza a plantear una metodología que pueda llevar a cabo el desarrollo de este hombre de manera integral o de este ser humano. Claro, fíjense que hay una cosa bien importante, es el físico tiene que ver con la voluntad del ser humano, el alma, lo anímico y lo espiritual tiene que ver simplemente con aquella sensación que todos tenemos una predisposición en nuestra alma de que hay algo. Esa es como la gran diferencia, porque cada uno, alma y espíritu es como lo mismo, la gente relaciona a las mismas cosas y ahí es importante. Yo quiero hacer una diferencia grande, porque por eso es que vamos a hablar de cómo aplica la pedagogía, valor y cómo en la vida cotidiana se desarrolla. Mira, el alma tiene tres fuerzas o tres cualidades y son el pensar, el sentir y el querer o la voluntad. Ustedes fíjense que las escuelas de Valdor dicen, esta escuela es trimembrada, apelamos al pensar, al sentir y al querer. Pero esas son tres fuerzas o tres cualidades del alma que se desplegan en el ser humano para poder aprender o construirse como ser humano, porque nosotros realmente nos tenemos que construir, no nacemos seres humanos. Entonces viene la pedagogía y dice, más allá de una escolarización, que solo apunta de pronto a dar conocimientos, a la sola información, la información ya está ahí. Steiner va a decir que para poder pensar hay que pensar a ser crítico, hay que desarrollar el pensamiento, la comprensión y no simplemente ser un receptáculo de conocimientos. Entonces por eso trasciende y dice, no vamos a informar al niño o a informar al ser humano, darle un montón de conocimientos que él ya trae, realmente no tiene tanto que aprender, sino cómo él los va a desarrollar desde dentro y cómo desde su voluntad, pasando por el alma, lo anímico, va al pensamiento. Entonces de esa manera se puede hablar de un pensar creativo. Yo creo que cabe perfectamente en este punto la pregunta de Liliana, de cuál es la diferencia con el método tradicional, concretamente a Daniela. Concretamente a Daniela. Mira, el método tradicional apela a lo cognitivo del niño, ¿cierto? También concibe a este hombre binario, mente-cuerpo, y le enseña conocimientos. La pedagogía Waldorf, creemos que los conocimientos están allí en todas partes, que se adquieren fácilmente. Lo que hay que aprender es a pensar y a ser crítico, pero desde la voluntad. Y está ahí va a decir, el pensamiento se desarrolla a partir de la voluntad. Pasa por el sentimiento y ahí vamos a empezar a hacer creativo. ¿Y cómo lo hace? ¿Qué se usa en esta metodología para lograrlo? ¿Cómo funciona en la escuela? Sí. Un poco la estructura. Mira, la pregunta tuya es muy importante, porque el cómo es metodología. La gente dice, bueno, ¿y cómo hago? ¿Cómo? Son herramientas para desarrollar. El cómo es la diferencia en Waldorf. En Waldorf, por ejemplo, en el preescolar, los niños, todos, todos, tienen unas necesidades que cubrir. Pero el adulto siempre, en la pedagogía tradicional, que tiene cosas muy lindas, pero que ya no aplican, por la concepción de lo que es el ser humano hoy. Está ahí decía que la educación para el futuro, de hecho, la planteó para el futuro. Entonces, estos niños tienen unas necesidades que cubrir. Pero el adulto no las cubre, porque cubre las propias. Entonces, plantea un currículo, una metodología a partir de sus necesidades, de la necesidad del Estado, de la necesidad de la familia, del adulto, pero no del niño. Bueno, ¿qué hace en Waldorf? Tenemos unas necesidades para cubrir ritmo, juego, alimento físico, anímico, espiritual, imitación, porque todos lo aprenden por imitación, y la imagen, que es el lenguaje de ellos. Entonces, desprendiéndonos un poco del ego de adultos y de los programas curriculares, vamos a mirar la esencia del niño, quién es el niño. De hecho, la pedagogía Waldorf va a decir, solo a partir del conocimiento del hombre se hace la pedagogía. Entonces, ahí es donde aplicamos el método con juego y a través del juego, de las actividades hogareñas y del arte, y cubrimos las necesidades reales de ellos. ¿Qué pasa en una escuela Waldorf? Ana decía, pues, separaba la vaina por edades, uno está acostumbrado a prekinder, kinder, primero, tal, 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 tal. No pasa, no se dan esas cosas, ¿y cuál es la razón de ser? Pues, que en principio ya está explicada, pero aterrizándolo un poco a cómo se estructura en la escuela Waldorf, ¿cómo es? Todos los niños están juntos, como en la casa, todos los hermanitos están juntos, el pequeño aprende del grande, y los niños de cero a tres años los tenemos en el maternal, que es como donde está, pues, como el momento de los más pequeñitos, de mucho cuidado, donde se desarrolla el andar, el hablar y el pensar, que son las tres grandes conquistas humanas. Entonces, Borges, bueno, muchos pedagogos, Steiner dice que uno aprende todo los primeros tres años, luego lo que hace es como... Perfeccionar. Sí, y de los tres y medio en adelante lo llamamos preescolar, de tres y medio a siete, y no escolarizamos hasta los siete años, o sea, no vamos a trabajar ninguna actividad de enseñanza, aprendizaje, escolarizar, porque le mermamos las fuerzas que él necesita para la construcción de su cuerpo físico y de su vitalidad. Él es un arquitecto interior, Steiner va a decir que es un arquitecto interior, él solo tiene que crecer y transformarse, él trae su sabiduría, trae su genio al mundo y su talento, y para que el adulto no corte las alas, entonces vamos a cuidar y vamos a poner, ¿qué? Ambientes y espacios. Entonces, ponemos unos juguetes en unos rincones, con unos juguetes con material orgánico adecuado, telas, maderos, ¿sí? Vamos a poner una casita de muñecas, por la casita de la extensión de él, la muñeca es el prototipo del ser humano, los niños y niñas juegan con sus muñecas, y ellos van a empezar a desarrollar en el juego interior, con los rincones, toda esa imaginación y esa fantasía creadora. Se les proporciona el espacio y se les da tiempo. A los niños no se les da tiempo de jugar. Entonces, va a ser muy importante darles tiempo y rítmicamente. ¿Qué significa rítmicamente? Que tienen un tiempo y un horario para el juego interior y luego van a tener un tiempo y un horario para el juego en el exterior. Y en eso consiste la intervención del adulto, básicamente en establecer el tiempo y los ritmos. No interviene para nada más. No, en el juego no interviene. Yo siempre le digo a los adultos que ellos no saben jugar, que los que saben jugar son los niños. El adulto intenta hacer esfuerzos caóticos y no lo logra. Es porque los niños saben jugar. Entonces, ¿qué hago yo? La postura del adulto va a ser muy importante porque es de observador. En la medida en que tú puedas percibir y observar lo que él está haciendo y cómo él está jugando todos los días y con qué elementos, cómo desarrolla la fantasía creadora, en esa medida tú vas a poder respetar la libertad de este ser humano y el destino que él trae. Y no vas a determinar el destino del niño de qué tiene que ser y estuvo aquello. Entonces, percibir al niño desde dentro, como con la compasión. Compasión entendida, como yo soy un adulto que me pongo en los zapatos del que tiene cuatro años, le permito jugar, le creo los espacios con ritmos y inhalar y exhalar. O sea, mira que el interior es como una inhalación y el exterior es como una exhalación. Y voy a organizar el día de manera, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo. Entonces, pongo actividades hogareñas. Volver a lo básico, necesariamente volver a doblar la ropa con los niños, a lavar los trastes con los niños, a cocinar con los niños. A la cotidianidad. A caminar por la... Cierto, vámonos a caminar todos los días con los niños. La escuela Waldorf hace eso. Volver a lo básico y por eso muchas pedagogías alternativas muy buenas, muy buenas como Montessori, como Etie, van a volver a que el niño juegue, pero también que tenga actividad de labores hogareñas, porque esto va a ser una posibilidad para que sea un gran desarrollo de inteligencia más adelante. Aprender para la vida. Y una cosita antes de escolarizar, no es educar. Sí, es distinto. Por eso decimos que educan la familia. Vamos a ir hablando del tema, mientras tanto está Laura con nosotros, mamá de Amelia. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, contentos de oírte. ¿Qué edad tiene Amelia, Laura? Un año. Perfecto. ¿Y tu pregunta o tu experiencia con este tema? Bueno, tengo como dos cosas que me llaman la atención ahora, incluso que estoy pensando como en la guardería y como en el futuro de Amelia. La primera, me gustaría saber cuál es la compatibilidad de esta metodología con una religión. Porque me parece que si bien actualmente los colegios tienen una oferta de que son colegios laicos y que cada uno puede profesar su religión, yo sé que esta es una metodología que tiene muy en cuenta la espiritualidad. Entonces me gustaría saber, por ejemplo, con la religión católica, que es la religión en la que estamos educando a Amelia, qué compatibilidad tiene con esta religión. Y lo otro que me llama la atención o que tengo la duda es que cerca de mi familia hay una niña que está siendo educada como en estos métodos, es una primita de mi esposo, y a veces siento, tengo como la sensación como si la sacaran mucho de la realidad. Y siento como que no es una metodología como sostenible en el tiempo. O sea, mientras estén chiquitos, uno los puede abstraer, pero cuando estén más grandes, ¿cómo es esa interacción como con la sociedad en general? Ok. Perfecto, Laura. Laura, muchas gracias. Laura, también es una mamá bloguera muy activa, y gracias por estar ahí conectada, ha estado con nosotros acá. Tiene el poder de mamá en sus manos, así que gracias por llamar la orilla y participar. Preguntas bien interesantes. Antes de responderlas, creo que es importante un poco aclararle a la gente cómo funciona, cómo se sostiene la metodología a lo largo del tiempo escolar para que entendamos lo que ella está preguntando. Porque si uno ha leído un poco el método, entiende que los niños no son evaluados, llevan un poco su propio ritmo, pero explícanos bien cómo funciona esto para luego entender este concepto, porque claro, uno entra a la vida laboral y hay metas que cumplir, siempre está siendo evaluado, siempre hay alguien que nos manda a hacer algo, nos dice hay que hacer esto así, así, asá, y estamos educados para obedecer. Y esta libertad, entonces, ¿cómo se vuelve compatible con la realidad y el tema de la religión? Bueno, es que la Escuela Valdor es absolutamente la realidad más práctica que yo he conocido. Mis alumnos, les voy a contar unos chiquiticos, Esteban Silva, yo fui maestra de Esteban Silva en 1996, primera promoción, Colegio Sol de Chavarría, es físico, estuvo trabajando en la NASA un tiempo y hoy es profesor de física en la Universidad de Antioquia. Si te cuento, son tres estudiantes egresados míos que son absolutamente brillantes. Pues si eso es vida real, no, inclusive estamos hablando de 1996, mi primera promoción, y vida real es que sí se evalúa, lo que pasa es que no se hace el examen como tal, porque yo no puedo hacerte un examen que me diga tú qué sabes y qué no sabes, más bien en un proceso yo miro, bueno, qué tienes claro, qué comprendes, y eso me sirve para mirar dónde hay falencias y dónde voy, más no para decirte sacaste esto a qué. Pero, por ejemplo, un niño no pierde un año, no, no cabe. No pierde un año, pero sí es evaluado, tiene responsabilidades, lo que pasa es que las tareas hay unas que no son significativas y lo que hacen es fatigar a los niños. La escuela Valdor en primaria y bachillerato va a tratar de no fatigar a los niños, hay una propuesta que es artística. El arte permite no fatigar. Una vez hace años le dije a Leo y a él le quedó sonando que lo que toca el alma es lo que se queda. Y el arte, el arte realmente cuando pintas, cuando cantas, cuando danzas, cuando haces matemáticas imaginativas jugando, eso se queda en el alma. Si yo te pregunto, Mónica, ¿qué recuerdas de la escuela? Posiblemente no me dices el teorema de Pitágoras de tal, sino el paseo o la salida pedagógica. Y eso tiene que ver con que lo que toca el alma es lo que se queda. Y el arte, el arte nos va a permitir que todo eso se pegue, se prenda al alma y desarrollar la voluntad, además el pensamiento crítico. Ya resolvemos el tema de la pregunta de la religión que preguntaba Laura, ¿por qué tenemos vida real en la línea? ¿Cree? ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablamos? Hablamos con Jorge Mario Londoño. Jorge Mario, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Ex-alumno, ya vi por aquí porque se emocionó la profe. ¡Ah, es el hijo! ¡El hijo, el hijo! ¡Jorge Mario, hijo! Sí, sí. ¿Cómo estás? Jorge, cuenta. Bueno, de acuerdo a la pregunta anterior que hace Laura, de acuerdo a cómo son los niños que están en Valdorf, yo soy un niño que estuvo en la parte del preescolar, pero después pasé por otros colegios, incluso me gradué en una escuela tradicional, en el NEM, y es completamente normal, uno incluso con la parte artística, lo que uno hace de niño, uno se rompre mucho desde el alma, y ya, por ejemplo, la parte de la evaluación, otras partes, y cuando uno ya sale del colegio y está en la vida normal, uno tiene todos los elementos, todos los elementos para enfrentarse al mundo. y bueno, Valdorf, lo que te hace es que te nutre mucho espiritualmente, y desde niño uno tiene ese sentido de dar, se vuelve muy dadivoso, es muy crítico contra el mundo, tiene mucha capacidad para resolver problemas, es algo pues para mí muy recomendable, tal vez para los padres que tal vez digan, no, es que de pronto los extiende un poco de la realidad, porque es muy imaginativa, o religiosamente como es, uno es muy espiritual, se respeta la parte religiosa, pero uno conecta con tu propia espiritualidad, aunque tengas tu religión. Bueno, lo que yo digo, es que a pesar de que uno sea muy imaginativo de niño, uno adquiere un pensamiento crítico muy grande, y se enfrenta al mundo de forma normal, incluso muy, muy, muy buena. Y bueno, para todos los padres que quieran estar en la pedagogía Valdorf, pues, bienvenidos, y se la recomiendo mucho. A mi mamá, diga. Los niños Valdorf somos, pues, somos gente muy buena. Tan lindo. Jorge, muchísimas gracias por llamar. Esa carita de la mamá. ¿Qué es Jorge? Muy bien, pues, está muy conectado, y siguiéndole los pasos a la mamá muy de cerca. Respondámosle a la hora del tema religioso, que ya Jorge hizo la introducción. Libertad de culto. Rudolf Steiner fue muy claro en que la escuela tiene que abrigar a todas las personas, independientemente del culto que practiquen. Porque es que la parte espiritual es simplemente loigar con el cosmos. Nosotros, que éramos lono, o sea, ¿por qué se llama pedagogía del futuro? Porque vamos en ascenso del despertar de la conciencia, y en despertar de la iluminación, como diría Oriente, y allá va la humanidad. Y esta pedagogía tiene que ver con volver a reconectarnos con la memoria perdida, volver a conectarnos con la esencia. ¿Cuál es la esencia? La que todos tenemos. Por eso te digo, todos tenemos una predisposición en el alma. No importa el camino, cada cual lo va a seguir libremente. Y la pedagogía Waldorf es absolutamente respetuosa. Hablando de esa inclusión, además del tema religioso, Daniela preguntaba también cómo es esa relación de esta metodología, esa pedagogía, con los niños que tengan alguna discapacidad cognitiva. Mira, nosotros somos muy responsables en ese sentido. Inclusiva. Es inclusiva, todos pueden venir. Si nosotros estamos preparados, los atendemos. En los colegios se hace un grupo de acompañamiento anímico con médico escolar y maestras preparadas en la terapia artística y acompañamiento. Si nosotros vemos que no podemos porque no tenemos la capacidad profesional, digámoslo así, o la sabiduría para atender a uno de estos niños, lo recomendamos a otro lugar. Pero si nosotros lo podemos acompañar con el mayor gusto y el amor. Y el hecho en el colegio, cuando yo estuve, teníamos niños con diferentes situaciones o necesidades educativas especiales. Antes de irnos a la pausa, decía Jorge, tu hijo, que son niños que se adaptan muy fácil como a la vida tradicional, porque Valdorf también es real, para no decir vida real, se adaptan a la vida tradicional. Y esta ha sido una de las grandes críticas al método de muchos padres que están fuera del método, que dicen, esa metodología es ideal, o sea, es lo que uno se sueña para un hijo, que crezca feliz, libre, empoderado, con capacidad de resolución de conflictos, capaz de absorber un conocimiento que está, pero en aras de buscar solución, en aras de ponerlo al servicio más de que conocerlo, hacer algo con ese conocimiento, utilizarlo. Y el miedo es, pues, eso es ideal, pero van a salir a un mundo al que no ha sido educado así. Él decía, nos adaptamos muy fácil, pero, ¿cómo se da eso? ¿Por qué mis hijos...? Pues a mí todavía me asusto que me digan examen. ¡Saque una hoja! Mira, mis hijos han sido, en pedagogía Valdorf soy yo, el papá de nuestra familia. Mi hijo estudió solamente preescolar, luego estudió en coleg... Luego no estudió... Él tuvo un año que no estudió, otras veces estudiaba en colegios tradicionales, y María Alejandra estuvo hasta el grado séptimo en el Isolda, y octavo, noveno, décimo y once, estuvo en el colegio tradicional del gobierno. ¿Por qué esa mezcla? Porque yo me vine, y entonces para mí educación Valdorf es la vida y es la familia, por lo que te digo, la familia es la que educa, y yo también, cuando me vine y ellos entraron, ellos eran absolutamente felices en Valdorf, felices en el colegio tradicional, con la... Igual, o sea, no había ninguna... Como la gente piensa que hay un choque, para nada, y luego María Alejandra entró a Edafit, hizo preparatorio de piano, luego entró a la Universidad de Antioquia, pasó el examen de la Antioquia, en la Universidad de Antioquia, piano, música, que piano, pues ya no pasa tampoco. Pero eso quiere decirle, Elena, que uno, digamos, no tiene que matricularse con sus hijos desde muy niños, a seguir esta pedagogía, porque, como lo decía Mónica, también, como la división de las edades, también, ve uno que esto lo divide como en septenio, ¿cierto? Sí, es muy importante, como de cero a los siete, de los siete a los catorce, de los catorce a los veintiuno. Sí. Entonces uno lee eso y uno podrá pensar, ah, no, yo me matriculo, aquí hasta los veintiún años tiene que llevar mi hijo a esta pedagogía, y no es así. La vida real, a veces, por ejemplo, yo me hubiese querido quedar con mis hijos hasta que, por decir algo, pero es que la vida real, en ese momento, yo me vine del colegio, y ellos se fueron conmigo, porque yo soy la mamá y su papá, y hay una cosa bien bonita, muchachos, y es, la vida real es lo que nosotros somos, y los niños aprenden de lo que tú eres naturalmente, y lo que tú, y yo sí digo que los niños deben estudiar un preescolar Valdorf, porque el preescolar Valdorf es lo más hermoso que hay. Yo digo, ahí se adquiere todo, de ahí para allá, que obviamente si pueden, el colegio Valdorf, muy rico, pero no se preocupen si no, el niño puede ir a un colegio común y corriente, lo que pasa es que como María Leandra, cuando yo estaba, cuando yo conocí a doña Benedicta, y María Leandra nació, de tres meses María Leandra se iba conmigo al colegio, y yo era con ellos acá, ella, yo la alimentaba en el colegio y su boleto, pero ellos tuvieron la oportunidad, y gracias a Dios, y a doña Benedicta, de tener ese preescolar Valdorf, que es lo más lindo. Ahora, con Ana, con Ana, ¿todo bien? Todo bien. Con Ana, ella tiene un sueño, yo creo que ahorita ustedes lo van a hablar, yo también tengo uno grande con Cultura Alma, y es educar a los padres de familia, para que asuman con responsabilidad este acompañamiento, porque educar no es escolarizar, y yo puedo educar en casa, inclusive estos días estuve dando unas charlas, hay educación en casa también, y si no es en casa, denle un preescolar Valdorf, como el que vamos a abrir, nosotros también vamos a educar padres y maestros, porque los padres no tienen dónde, entonces los maestros sí, congresos, seminarios, universidad, pero los padres no, por eso es cultural. Bueno, proyecto Monía, un grupo de la tercera de Alvaldo, para educar a abuelos, también, porque si ustedes están buscando el jardín de los sueños para sus hijos, pues quédese ahí, porque ya vamos a hablar de esto que se viene, nos vamos a ir con grandecitas, hoy yo no me podía quedar sin compartir, esta grandecita de mi amada Florencia, de mí, para ustedes. Grandecitas pequeñitas, Dijo mamá, Flo, ven te pongo la toalla que te enfrías. Ya voy mamá, que estoy ocupada. Ven ya que te enfrías y te da gripa. Eh, ya te dije que ya voy, ¿qué parte de ya voy no entendiste? Ay, Florencia, hace tres años nos regala grandecitas pequeñitas. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Con la sonrisa de Anthony, es nuestro mamarazzi, volvemos a Paso a Paso ya con la práctica, porque ya nos anticiparon un chisme, una noticia y no nos la han contado, hay que contarla, hay que contarla. Pues yo les dije que se estaba gestando algo bonito en la ciudad y por eso hicimos a modo introductorio un poco en qué consiste el método Valdorf, porque pues esta mamá apasionada de sus hijos, su blog y demás, y ahora una fanática del método Valdorf ha decidido trascender. Así es, Moni. Ahora sí vamos a contar el chisme completo. Bueno, a raíz del blog, de querer buscar espacios donde las mamás pudiéramos estar, donde los hijos pudieran estar en un ambiente sano, entrando a conocer más de la pedagogía, que me enamoró absolutamente, viviéndola pues en la casa. Dije, qué rico tener un espacio donde esa primera infancia sea bien hermosa, donde puedan tener la opción, todos los niños y tengan más opciones, porque realmente hay opciones, pero todavía falta más, ¿cierto? La idea es tenerlo en San Lucas, ahí en el sector poblado en Vigado, y vamos a abrir un jardín infantil, inspirado en la pedagogía Waldorf. Se dice inspirado en la pedagogía porque es el inicio, es una iniciativa que está creciendo, que se está gestando. La idea es llegar a certificarnos como un jardín Waldorf, ¿cierto? Hay una certificación local, otra Latinoamérica y otra internacional, entonces la idea es ir pudiendo cumplir con todo esto. El primer paso es abrirlo, que es lo que vamos a hacer en enero. Necesitamos que vayan y conozcan, vamos a tener dos días para que las personas vayan y conozcan el 21 y el 22 de diciembre. Pero eso es una muy buena noticia, porque es que ahora que para muchos padres encontrar colegio, guardia se vuelve tremendo chicharrón, es muy bueno saberlo porque entonces hay cupos, hay disponibilidad y esa es la idea, ir a conocer, ir a antojarse para poder tener los niños allá. Lili, ¿cómo es un día en un jardín Waldorf? ¿Qué pasa? Incluso trascendiendo el jardín, ¿cómo es un día escolar Waldorf? Llegamos y hay un saludo individual para cada niño. Es muy importante nombrarlo, tocarle su manito, porque fíjate que los niños llegan, hola niños, ¿cómo están? Pero no nos toca a cada uno, para mirar cómo vienen, ¿cierto? Y qué traen. Luego vamos a un juego interior, lo que te decía ahora del juego en los rincones, luego vamos a un saludo general, donde todos estamos cantando. El canto y la música van a ser fundamental. La idea es que las maestras jardineras no hablen, sino que canten. Recuerden que el lenguaje de ellos es la imagen, entonces ponemos en imagen, en versos, cuentos y canciones. Luego hacemos una actividad artística, o una actividad hogareña, en esa actividad artística, para los grandecitos hay pintura, dibujo con crayola, modelado, hogareña, y trabajos manuales, de acuerdo, pues, motricidad fina, pero de acuerdo como a la etapa evolutiva, respetando mucho al niño, después de los tres y medio. La idea del maternal es, no habrá muchas artísticas, pero hogareñas sí. Y luego hacemos un ritual, porque nuestra vida tiene rituales. Y el ritual es sentarnos a la mesa, comer juntos, agradecer los alimentos, a la madre tierra, a los que la prepararon, y que ellos aprenden todo por imitación. Entonces nuestra postura, para ser coherentes, es comer sagrado, delicioso, digamos, un alimento nutritivo, y que ellos nos imiten. Pero son rituales, encendemos adita de fuego, hacemos versitos, y luego nos vamos a una ronda. Y la ronda es la ronda de la época, que es bellísima, porque tenemos unas épocas cósmicas, de acuerdo como pedagógicas, con el movimiento de la tierra, a nivel cósmico anual. Entonces si estamos en época de siembra, la ronda va a ser de siembra, sobre la semillita y todo. Depende de la época. Ahora es adviento, hacemos la pastorela, que es para el nacimiento del niño. Y luego nos vamos al juego exterior, entonces muchos jardines salen a caminar. Es muy importante caminar. Otros, los niños siempre se van al parque, donde pueden trepar los árboles, barras de equilibrio, subirse por las piedritas. Y sabe que es lo más lindo del preescolar, que no dices, tienes que hacer esto o aquello, sino que hay niños que se quedan así. Están retosando, mirando las hormigas. No se quieren mover, pero hay otro que está sudando, y se ha movido, se ha tirado del árbol 35 mil veces, y ya la maestra dice, por Dios, ¿cómo hace? Pues después de esa descripción... Y después de su amor, cerramos con el cuento de hadas, que va a ser uno de los cierres magistrales, porque es el alimento para el alma del niño. Hadas Grimm, narrado, es otro ritual, y de acuerdo a la época, se narra el cuento que necesita. Decía yo que después de esa descripción, pues creo que a Ana le ha encontrado el nombre ideal, porque pues, el jardín de los sueños, así va a llamarse entonces, este preescolar Waldorf, que abre próximamente en la ciudad, para quienes estén buscando esta opción, no hay muchas en la ciudad, son pocas. Son pocas, sobre todo en Medellín, porque generalmente en la estrella tenemos un Waldorf, en Medellín son pocas opciones, yo diría que muy pocas. Y bueno, llega Baby Friendly, entonces con esta idea de además en la tarde, hacer un punto de encuentro de mamás, que puedan reunirse a volver a lo simple, a cocinar, a cocinar, mientras los hijos están bajo este método. La próxima semana, o estos días, hay unas vacaciones recreativas, ¿cierto? Como para que la gente vaya y vea estas actividades, Waldorf. Sí, también vamos del 3 al 7, en el jardín, en la Casa de los Sueños, vamos a tener unas vacaciones recreativas, de 8 a 12, en las mañanas, para la apertura, digamos, oficial, ¿cierto? Pero las esperamos, digamos, todos los que estén interesados, pueden ir a las vacaciones recreativas, donde vamos a hacer cocina, siembra, con una maestra Waldorf. Y ya el 21 y el 22 de diciembre, de 9 a 11, vamos a tener la casa abierta, para que ya vean las instalaciones, todo ya listo, como va a estar funcionando Panelo. Ana nos ha dado tres días, para que ustedes asistan con sus hijos, a estos cursos de vacaciones, y se puedan antojar un poco, conocer más de cerca de este método. Vamos a entregarlos por Instagram, para que de una vez, empiecen a seguir a la Casa de los Sueños, y puedan contactarse directamente con Ana, preguntarle más acerca del método, información ya propia del jardín, y entonces estén muy atentos, para que posteemos esa información. Yo puedo decir algo, que Culturalma, nosotros el año pasado, con mi hija, nos ganamos el concurso con la Alcaldía, para emprendedores Capital Semilla, entonces Culturalma, también es una semillita, de la Alcaldía de Medellín. Hoy somos, nos ganamos el año pasado, como empresa de servicios, la llamamos hoy, Asociación para el Arte y la Cultura, ¿Los encontramos así? Y nos la encontramos en la página web, www.culturalma.com.co Y van a estar con nosotros, muy de la mano. Y si ya no es Culturalma, vamos a estar como también de la mano, acompañando la Casa de los Sueños, y posiblemente allá vamos a hacer cositas también. Ana y Alili, muchísimas gracias por estar con nosotros, a ustedes les pondremos la información, para que se animen, participen, comenten, sigan a la Casa de los Sueños, y pues hagan que sus hijos, decían ya ustedes, si quieren que estudien allá, que se formen así, o al menos su edad preescolar, ya Alili dijo, puede combinarse, tener una etapa preescolar así, soñada, y luego entrar a la metodología tradicional, ya ustedes eligen, todo es válido en esto de educar a los hijos, siempre desde el amor. Muchísimas gracias, un abrazo, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Se nos acaba el tiempo, y creo que Agustín necesita estos cubos, para terminar de hacer la torre, nos vamos, chao, chao, Agustín, chao, chao. Chau. 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 Chau.